Un ciclo decisivo en la historia de las telecomunicaciones en el país. Desde su nacimiento, tanto el Canal 5 como el Canal 8 han sido escuela. Aula de vigorosa formación profesional de artistas, técnicos y figuras que ya pertenecen al patrimonio cultural y social de Venezuela. Nuestro compromiso con los televidentes ha sido logrado con el esfuerzo, el trabajo y una inequívoca vocación de servicio. Perro, mi querido Perro. Perro, mi querido Perro. Perro, mi querido Perro, mi querido Perro, mi querido Perro. Perro, mi querido Perro, mi querido Perro. Perro, mi querido Perro. ¿En qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En sus hogares, novios, el palo encebado ya tiene 41.000 bolívares en la banderita. Escriba diciendo cuántos realitos hay en 17 kilos 435 gramos. Esta semana, gran sorpresa para los que participen en este concurso. Animación de Carlos Guzmán. Si resbala pierde, esta noche a las 8. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. En la nueva programación de CBTV. Este sábado a las 4.30. El Super 8 de la Suerte. Concursos, premios y música. En un programa ágil y divertido donde usted es el invitado. Cuatro horas de alegría. Con Carlos Guzmán, Miguel Ábalos y Poppy. Este sábado a las 4.30 lo esperamos. En el Super 8 de la Suerte por CBTV. Para divertirse de verdad, diviértase con el 8. Gran popularidad del concurso Rey de la Timbaleta. Haga sonar el con al adivinar la melodía. Inscríbase para el torneo de baile por parroquias. Nuevos valores en la escala de la fama. Rifa de reloj y vestido. Rafa y Víctor con su conjunto Época de Oro. Anfitrión José Luis Rodríguez. Diviértase con el 8 este lunes a las 8. Siempre por CBTV. El mejor espectáculo en su hogar. Infinidad de populares atracciones en Diviértase con José Lo. Venga y cante que José Lo lo hace estrella. Preguntas premiadas fáciles para el público en el estudio. Actuación de los Junior Stars. Agrupación musical de moda por su ritmo caliente. Y otras atracciones. Un programa para toda la familia. Diviértase con José Lo. Este lunes a las 7. Siempre por CBTV. El mejor espectáculo en su hogar. Carrusel de las sorpresas. Más ágil y variado que nunca. Los concursos más espectaculares y el ambiente más festivo. Actuación de populares figuras artísticas. Animación de Miguel Ábalos con dinero a manos llenas para los concursantes y el público. Carrusel de las sorpresas. Este miércoles a las 7 y 30. Siempre por CBTV. El mejor espectáculo en su hogar. Que gozadero. No, mamá. No hay que abrir, mamá. Que sea ese Julián el Roto. Que está imitando la voz de mi papá. No abras, mamá. Pero, mi amor, ábrele. Que no abras, mamá. Que puede ser Julián el Roto. Que está imitando la voz de mi papá. Pero, 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 mi amor, es que... ¡Mamerto! 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 ¡Pero, pero, mamerto! ¡Pero, mamerto! ¿Qué es eso? Yo voy a dejar quieto a tu carricito yo. Además, no lo sigas regañando, mamerto, que lo vas a complejar. Y va a presentar examen, porque está estudiando para eso. ¡Exámenes, exámenes! Lleva treinta años estudiando y jamás en su vida ha presentado el primer examen. ¡El mulo este! ¡Mamerto! Estos días se Julián el Roto, mamá. Mamerto. Mamerto, ábrele tú, que yo no me atrevo. Hay una cosa por la cual no debes preocuparte más. Gabriela Montenegro. ¿Qué quieres decir? Que ella sabe exactamente lo que ha pasado entre nosotros. Ella se siente triunfadora en su mundo, hecho a la medida de sus caprichos de mujer mimada. Si tú estuvieras en mi lugar, harías lo mismo, Berta. Porque esa arma a que me refiero... es un hijo que no la va a tener. ¿Habrá perdido Gabriela sus últimas posibilidades de ganar la batalla? Vea en su ciclo final, Encrucijada, con Peggy Walker y Manolo Cuego, esta noche a las nueve. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. Nuevo sábado en su hogar, como inicio de nuestra fabulosa programación setenta. A las siete, el médico de la bondad. Ahora los sábados, conmovedores momentos de la luminosa vida de José Gregorio Hernández, con Américo Montero. A las siete y treinta, el nuevo carrusel de los barrios. Un programa de grandes atracciones para el pueblo y con el pueblo. A las nueve, halcón, estrenos de acción y emoción. En el misterioso mundo del clandestinaje, la delincuencia y la investigación policíaca. A las diez, con las grandes figuras de la lucha libre, Cachas Cascán. El nuevo sábado de CBTV, ha sido concebido para su hogar, haciendo honor a nuestro lema. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, canguros! ¡A canguros! ¡A canguros! ¡Veto, canguros! ¡Sí! ¡Pepeillo! ¡Pepeillo! Dime, gatúo de mi corazón. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Será esta palidez de rostro mío? Porque tengo un miedo que no lo aguanto más. No lo puedo disimular, además de eso. ¡Hombre! ¡No, Pepeillo! ¿Qué era eso? ¡No, Pepeillo! En los tendidos, hermano, en el... ¡Los tendidos! ¡La Maja! ¡La Maja! A mí no me van a venir a decir que esta es la Maja. ¿Por qué tú le dices la Maja a la Maja? Porque es la Maja Pelú, es la mujer que he visto en mi vida. ¡Venga, que no me gusta el narciste! ¡No me gusta el narciste, hombre! Dime, por favor, decime la verdad, castúbido de mi corazón. ¿En serio que está la tía ahí? ¿La tía y ella? ¿Está? Están la tía, la novia y un pana de vieja ahí. ¡El enano! ¡Es que, por favor, hombre, que me diga que es... Dime si está o no está, hombre, la cosa más linda y más preciosa del mundo. Dímelo, castúbido. La que tiene los gatos peludos, esa es. ¡No, eh! Déjala, papá, que le caes, hombre. Que si está la Maja ahí, hombre. ¡La Maja, Pe, ahí está! ¡Está o no está! ¡Sí está, Pepeillo! ¡Pero la tengo acto, hombre! 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 ¡Vis! ¡No, pues, eh! ¡No, pues, eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero sea de... ¡Gracias, gato, bueno, de mi corazón! ¡Si está! ¡Maldito, se me... ¡Le voy a cortar la oreja! ¡Qué más! ¡Que le voy a cortar la oreja a todos los toros del mundo! ¡A todos los toros del mundo! ¡Que te voy a hacer un collar de oreja! ¡De oreja! ¡Oreja! ¡Gracias! ¡Pepeillo, Pepeillo! ¡Cómprale una máquina afeitada! ¡Pepeillo, Pepeillo! ¡En vez de cortar las orejas, ¿por qué no las afeitas? ¡No, Pepeillo! ¡Esta es la que es mejor, afeitas! ¡No conseguí! ¡Vera, Rezalao! ¡No lo hablo yo! ¿Qué pasa aquí? Rezalao, para que veas que amor con amor se paga, aquí te va esta canción. ¡Música, maestro! Yo quiero ser Abeka, Abeka quiero ser Abeka, ¡ay, como Rebeka! ¿Y en qué panturas y prefectura puede mandar? ¡Afeita! ¡Afeita! ¡Yo quiero ser Abeka! ¡Afeita! ¡A la poder mandar! ¡Parte, chihuacueta! ¡Señor! ¡Ave, que pancha! ¡Y plantea la vida! ¡Que a mí me han agarrado! Esos chiflados de la pensión, como que no tienen remedio. Lo que no se les ocurre a ellos, no se le ocurre a nadie. ¿En qué nuevo embrollo se van a meter ahora? Vea la pensión Saperoco, con Oquito como natividad, y elenco humorístico estelar, al terminar cine de primera. Este sábado a las 9 y 30. También en el 71, siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. Gracias, estudio. Vamos a conversar ahora con María Eugenia Chirino. Ella es la madre de José Chirino, medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales Especiales. Vamos a preguntarle a ella cómo se siente. Ah, no, yo me estaba metiendo aquí en la parada. Una de las cosas que yo no sé hacer en televisión es lo que está haciendo Víctor ahorita, Víctor Díaz. Y jamás voy a querer aprender, porque significaría más trabajo, ¿no? Pero yo estaba diciendo, Víctor, vamos a hacer una cosa. Si esa cámara toma a Tinedo, mientras yo te estoy hablando a ti aquí, ¿él se puede ver? ¿Que me vea yo en la cámara? O sea, puedes entrar tú. Tú no puedes poner a los dos en cámara, pero con una sola cámara o con las dos. Ahí estamos, mira. Así que aquí nos vemos zurdos. Sí, nos vemos zurdos. A ti no te resulta eso. A ti no te resulta muy incómodo. Ay, Víctor, déjame informarte de otra cosa. Los dos trabajos de Eduardo, del señor Bujanda, los vamos a dejar para el programa aniversario, porque es muy hermoso y le queremos dar más importancia todavía de lo que tiene, que nos queda muy al final del programa. Extraordinario. Pero todos interésense ustedes, ¿verdad? Interésense al otro lado de la pantalla por esto que está pasando, que comienza en los niños, pero que es realmente el acercamiento del ser humano en cualquier momento, en cualquier circunstancia que esté viviendo. Cuando usted lea esto en los periódicos, cuando oiga en contacto, acérquese, pregunte, interésese, que hoy se interesa a usted y mañana a lo mejor se interesa a otro por usted. Esa es la vida. Bueno. Quedan invitados ustedes. Sí, como lo que quieran. Gracias, gracias que sí, por supuesto que sí. ¡Vamos a ver, vamos a ver a Mónica con otra vez! ¡Vamos a ver, vamos a ver a Mónica con otra vez! ¡Vamos a ver, vamos a ver a Mónica con otra vez! ¡Vamos a ver, vamos a ver a Mónica con otra vez! ¡Vamos a ver, vamos a ver a Mónica con otra vez! ¡Vamos a ver a Mónica con otra vez! Tenemos más amiguitos. Cuidado, Lené. Gracias. Antes queremos enviarles un saludo a Patricia Machado, a India Amanda Bravo, en Cajaceca, Estadio Zulia, a Mayra Magdalena Otero, a Lilian Leiva, a Raisa Jiménez, Maura Garabán, Ángela Escalona, Sandra Escalona, a Aya Penny, a Luis Roberto, a Morela, a Navi Jiménez, a Nieves del Valle Jiménez, Edgar Santiago Jiménez, y Gerardo, a Pedro, y a Gerardo Pedro, a Gerardo, a Pedrito Ortiz. Bueno, un saludito para todos ellos, que se porten bien, y ya saben, y ahora tenemos algo extraordinario, algo traído especialmente de la India, para que ustedes lo disfruten, amiguitos de CBTV, no escatimamos esfuerzos para que ustedes presencien este extraordinario número. Vean, no les voy a decir quién es, pero que ustedes ya lo conocen. Ahí lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, queridos amiguitos, buenas tardes, señoras, señores, niñas y niños, bienvenidos todos a la magia del circo, porque hoy nuestro programa se viste de gala. Tenemos circo para todos. Y... ¡Homero! ¡Homero! ¡Yujú! Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes, amiguitos? Aquí estamos. Una tarde de circo, de diversión y sano esparcimiento. ¡Chuchín! Tiene una sorpresa. ¿Dónde está Chuchín? ¡Chuchín! ¿Quién ha visto a Chuchín? ¡Chuchín! 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 ¡Ahora sí estamos todos completos! ¡Sí, señor! ¡Chuchín, que lo tengo aquí a mi lado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese leen está a mi lado! ¡Chuchín está del otro lado! ¡Ajá! ¡El lado del elefante! ¡El lado del ele... ¡Uh! ¡Hola! Amigo. Están de amigo a amigo, así, miren. Margarita, Chuchín, tío tigre, y el Conejo Homero estamos para abrir las puertas de nuestro circo. ¡La pista se alegra con... ¡Y hola! El jefe de orquesta que dé mucha música para presentarles de inmediato a nuestros amigos que nos visitan. ¡Van, barria! ¡Venga! ¡Van, van, van, barria! ¡Van, van, 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 van! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Y como decirlo, no puede faltar un gran mago, ¡tenemos a nuestro gran mago Misteri! ¡Y, oy, oy! ¡El gran gobernador de ferro! A ver, ¿usted sabe cómo se llama nuestro querido gobernador de ferro? ¡Se lo preguntamos! ¡Vamos a preguntarle! ¡Y de aquí está! ¡Aquí está! ¡Bienvenido al gran circo de la miñada verde! ¡El gran círculo! ¡Listeri! ¡Oh, oh, oh! ¡Están con nosotros hoy en el programa de arte! ¡Los hermanos Flores! ¡Fundapó! ¡Nuestro mini noticiero con Francisco Rivera y Rafael Jaén! ¡Los hermanos Marnero! ¡Al Arta y al Cuatro! ¡Y Jenny, por supuesto, como siempre en nuestro programa La Piñata BTV! ¡Música maestro de orquesta! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! ¡Ja, v efecto! ¡Vamos á刺. ¡Vamos a decirle! ¡Aquí está! ¡Z! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.